Mi nombre es Juan José Quixano, en estos momentos soy vicepresidente y tesorero de Atecir. Llevo más de 40 años de socio en esta asociación y durante los últimos 23 años he asumido distintas responsabilidades en los órganos de gobierno de la asociación, tanto a nivel de agrupaciones como a nivel central. Atecir ha supuesto para mí una ilusión, un camino recorrido que ha llenado muchísimas de mis inquietudes y de mis intereses y por tanto es algo que llevaré siempre conmigo. ¿Qué es la asociación de técnicos? Es una asociación, por tanto, de personas que lógicamente reconoce la tremenda importancia de todas las empresas que con nosotros colaboran, pero que quiere mantener esa esencia como técnicos a nivel personal que al final es nuestra esencia. Atecir está basada fundamentalmente en seis valores. El compromiso, la integridad, la confianza, la rigurosidad, la imparcialidad y la independencia. El compromiso. Estamos comprometidos al servicio de nuestros socios, de nuestros técnicos y de todo el sector. Mantenemos una integridad en absolutamente todas nuestras actuaciones que es lo que entiendo nos hace ganar la confianza de todos nuestros socios y de los técnicos y de todo el sector que hemos desarrollado a lo largo de 50 años. Esa confianza la ganamos a base de una actuación siempre rigurosa, siempre basada en el rigor que los técnicos de nuestro comité técnico desarrollan en cada una de sus actividades, sean formativas, sean en documentación o cualquier otra. Además, ese rigor está basado en criterios de absoluta imparcialidad. No nos decantamos por ningún lado, sino que mantenemos esa sensación de imparcialidad que nos lleva a la independencia, es decir, a decidir exclusivamente en función de nuestros criterios técnicos, ya que nuestro comité técnico decida independientemente de los condicionantes políticos, organizativos, casi que podría tener la gestión diaria de ATECIR, es decir, respetamos de una manera muy importante la independencia del comité técnico, aunque lógicamente el comité se adapta a las líneas generales que se definen en los distintos órganos rectores. Realmente, los valores de ATECIR hacen que se configure un proyecto de lo que es hoy y será en el futuro ATECIR. Será representativo del trabajo bien hecho, del compañerismo, de que no se busque el retorno de la inversión, sino que se haga un trabajo desinteresado, de que seamos capaces o que respondamos a las necesidades del sector y de que consigamos de esa manera el mejor desarrollo del mismo y, en general, la mejora de toda la sociedad.